La voz se va a tocar acá, no tiene miedo. Este es tingo. ¿Todo el globo? Este es el número de... Ajá. Así es. Ay, pero qué... ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Todo el globo? No, no. No, no. ¿Todo el globo? Si no, 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 no. Esto no se ve ni idea. Esto no se ve ni idea. Entonces, antes de meterse se tiene que cortar y ya meter. Ya, antes de saltar, pero antes de que lo se meten. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.